Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre ¿Qué pasa si te duele la cabeza del lado izquierdo? Antes de empezar, nos gustaría que le dieras un me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. La cabeza es un órgano muy complejo que está formado por diferentes partes, entre las que se encuentran el cerebro y el cráneo. El dolor de cabeza puede ser una molestia muy cómoda, sobre todo si aparece en determinada zona de la cabeza. En este caso, podemos hablar del dolor de cabeza del lado izquierdo. El dolor de cabeza del lado izquierdo puede tener distintas causas. Algunas de ellas son una infección en el oído izquierdo, un tumor en el lado izquierdo de la cabeza, una lesión en el lado izquierdo de la cabeza o un derrame cerebral en el lado izquierdo de la cabeza. Los síntomas que pueden acompañar el dolor de cabeza del lado izquierdo son dolor pulsante, sensación de presión, dolor intenso, irrepetitivo, etc. Si notas que te está doliendo la cabeza del lado izquierdo, es importante que acudas al médico para que te realice una evaluación y descarte cualquier problema de salud. ¿Por qué duele la cabeza en la parte de atrás? El dolor de cabeza en la parte de atrás es un tipo de dolor que radia desde la nuca hacia el brazo izquierdo. Este dolor puede tener diferentes causas, como una lesión en la columna vertebral, una infección o un tumor. También puede ser consecuencia de una mala postura, sobrecargar el cuello o estar mucho tiempo sentado. Consejos y tratamientos para el dolor de cabeza del lado izquierdo Cuando sientes dolor de cabeza en el lado izquierdo, puede ser un signo de que algo anda mal. A continuación, te damos algunos consejos para ayudarte a tratar este dolor. Si el dolor de cabeza es repentino y pulsante, puede deberse a una tensión en el músculo temporal. En estos casos, lo mejor es tomar un analgésico y descansar. Si el dolor de cabeza es constante y no tiene una causa aparente, quizás pueda deberse a una inflamación en el nervio del gémino. En este caso, es necesario consultar con un médico para que te indique el tratamiento más adecuado. Si el dolor de cabeza es extremadamente intenso, puede ser una señal de que se está presentando una hemorragia. Es importante acudir inmediatamente al hospital para que te realicen los exámenes correspondientes. Si tienes dolor de cabeza debido a una lesión en la cabeza, es importante descansar y tomar analgésicos para aliviar el dolor. Si tienes dolor de cabeza a causa de migraña, puedes tomar medicamentos para tratar la migraña. Si el dolor de cabeza es severo, es posible que necesites un medicamento para reducir la presión arterial. Si estás sufriendo anemia falciforme, es recomendable que tomes medicamentos para tratar la anemia. Si tienes dolor de cabeza debido a enfermedad del límite, es importante que recibas tratamiento con antibióticos. En todos estos casos, es importante descansar y tratar el dolor de cabeza lo antes posible. Si el dolor persiste o empeora, es recomendable consultar con un médico. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información.